Tengo tantas cosas que decirte amor Todo lo que tú me has dado, es lo que ya me has soñado Eres todo para mí, oh sí Todo te lo debo a ti, eres la razón que hoy me existiré Siempre buscas más detalles que me hagan feliz Detalles que llenan de amor para mí Eres el amor perfecto, eres lo que yo más quiero Gracias por ser como eres, gracias por tu amor Quiero que sepas que nuestro amor Nadie lo rompe, solamente Dios Todo es hermoso a tu alrededor Tú le das vida a mi corazón Ven a mis brazos, dame tu calor Quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero abrazarte, quiero besarte Hoy quiero darte las gracias Gracias por tu amor Quiero que sepas que nuestro amor Nadie lo rompe, solamente Dios Todo es hermoso a tu alrededor Tú le das vida a mi corazón Ven a mis brazos, dame tu calor Quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero abrazarte, quiero besarte Hoy quiero darte las gracias Gracias por tu amor